Cualquiera, más allá de que a nosotros nos quiera o no por nuestra vinculación partidaria, creo que nadie puede decir que no hemos trabajado en estos tres años por la gente. Y después, cada uno tiene un rol en particular, digamos, y eso yo lo he tratado de hacer y es por esa misma razón que nosotros en esta campaña hemos decidido dar una interna. Digo, nosotros durante los tres años quise colaborar de la mejor manera en mi rol para que la gestión de Cambiemos sea exitosa. Yo no quiero que nuestro espacio político pierda la ciudad de Paraná pero además quiero que nuestro equipo tenga la vocación para decir queremos ofrecer a los vecinos esta alternativa de lo nuevo, de lo distinto y que tiene un valor en sí que es un cambio generacional. Mire, yo voy a competir dentro de Cambiemos con el Intendente pero quiero que esa competencia sea en volver a entusiasmar dando propuestas y me parece que ojalá el vicegobernador hubiese tenido el mismo criterio para otras gestiones que fueron del peronismo y terminaron de una manera y también nombraron gente a su final de mandato. ¿A usted no le preocupa? Para mí no es preocupante eso. Para mí, primero, porque no creo que se dé porque el Consejo Durante ha fijado un tope. ¿Cuánto? No, no lo tengo en detalle, pero ahí está puesto en el presupuesto. Se lo paso después si quiere. Pero no es que de un día para otro se pueda nombrar 2.000 personas en la municipalidad a 7 meses de terminar el mandato. Eso sería escandaloso y es fácil de comprobar después. Pero sí lo que me parece a mí es que lo que me preocupa es cómo hacer que los empleados que hoy ya tenemos den soluciones a la gente, que cuando uno llame y pide un servicio se le cambie el foco, se le tape el bache y se le arregle la cañería de agua. Creo que hoy la municipalidad tiene 5.000 millones de pesos de presupuesto y una planta de personal bastante importante. Deberíamos ver cómo la optimizamos para resolver los problemas de la gente. Gracias. 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 Gracias.